Y que tal amigos mi nombre es Brian y el día de hoy estoy con el señor Lenteja y adivinen que vamos a hacer Vamos a entrevistar a nuestra amiga italiana Les dije que había cosas diferentes a partir de ahora en esta nueva temporada en estos videos reinventados Y también está Jair que nunca le damos importancia pero el día de hoy está aquí, ven para acá Ay a huevo que al fin que me das importancia amigo Si porque eres nuestro amigo verdad Creo que si Y bueno vamos a ver a Ana, ya la vieron seguramente en el video de Viajefest Pero este video va dedicado solamente para ella Para ver que opina de nosotros los mexicanos, como nos ven También que nos comparte un poquito de cultura de los italianos Su vida es muy interesante, la verdad hace cosas super padres Así que no se lo pierdan, vamos a empezar ¿Qué creen? ¿Ya llegó Ana? ¡Hola! Ya la conocen, ya la vieron en el video anterior Y pues miren trae su playera de alma viajera Con su logo Para empezar, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien, gracias ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México? Un mes Un mes, ya es demasiado ¿no? Sí Y a ver, vamos a empezar con lo bueno ¿Qué te ha parecido México? Bueno, ya estuve hace dos años aquí en México Y me quedé enamorada de este país Por lo que yo he visto O sea, la Riviera Maya, Ciudad de México, Chiapas, Palenque Me encantó Y por esta vez yo visité también Hidalgo, Guanajuato y Michoacán Y bueno, pues sí, genial Y todo lo que le falta por visitar ¿no? Sí, todo, mucho Y cuéntales de dónde vienes, desde dónde vienes Bueno, nací en Perú, en Jusco, pero viví toda mi vida en Italia Así que ahí dije allá, prácticamente ¿Y los italianos, como qué imagen tienen de los mexicanos o de México? ¿Cuál es el estereotipo allá? El estereotipo es ver al mexicano como un mariachi O sea, entonces se imaginan un hombre con bigotes, con su gorro Y así, tocando, un poquito gordito, un poquito bajito Así, pero cuando yo vine aquí, bueno, desesperados todos Porque en realidad hay mucha gente y de distintos tipos Sí, hay de todo Y de todo Sobre todo, bueno, yo me fijo más en los chicos Pero sí, hay de todo, en serio Y por ejemplo, en Italia, ¿qué te dijeron cuando dijiste voy a ir a México? ¿Qué idea tenían? Bueno, cuando yo dije que empezaba mi recorrido por Latinoamérica con la Ciudad de México En especial Pero se pusieron así como un poco asustados O sea, porque lo que llega ya son las noticias Las noticias feas, digamos Pero viajando te das cuenta que no todo es así O sea, lo que la televisión te hace ver es una pequeña parte Y casi siempre es Pero sí, o sea, cuando estuvo el septiembre Así nos quedamos Fue algo impresionante, en serio Sí, la verdad es que es muy feo La gente se pone así como más huida Cuando hay estas cosas Sí, de hecho, pues aquí tenemos una mala fama en la Ciudad de México Que no nos ayudamos Que somos medio mala onda Pero en esos aspectos, en esas situaciones Aunque no conozcas a nadie, ahí estás ayudando La verdad es algo muy bonito Yo lo viví, estuve en brigadas ayudando Entonces sí, está muy padre Y no sé, se siente bonito que la diga a una italiana Sí Está muy, muy padre También otra cosa que tenía yo la duda ¿Cómo fue que empezaste a viajar? ¿Por qué empezaste a viajar? ¿Cómo ha sido toda tu experiencia? ¿Qué te animó? A lo mejor, no sé, platícame si tuviste miedo al principio Todo eso Empecé en el 2012 Mi primer viaje sola Y viajé justamente a Perú Porque es mi país de origen Y bueno, fui allá haciendo voluntariados Y también a conocer mi familia de origen Y todo empezó así, digamos O sea, que tenía que hacer un viaje Grande, fuerte, distinto de los demás Y era algo que me llamaba por mi interior Luego en el 2015 Empecé a hacer mi primer viaje Sola, pero así como más aventurosa Y por España y Portugal Y en ese viaje me di cuenta Que me gustaba viajar así con cochilera Por estales Sin tener planes, fritos O sea, lo que sea Cada día elijo lo que quiero hacer Y listo, así Y de ahí empecé a viajar mucho O sea, en Holanda En Francia En Marricos En muchos lugares Ni siquiera me lo recuerdo En Escocia En Inglaterra Muchos Bueno, México Argentina Y así Y no quiero parar Eso es súper bueno De hecho, nosotros también tenemos la idea A ver si algún día yo tengo la oportunidad Hay mucho por delante Esperamos que sí Porque ya nos están motivando aquí Así es Y bueno Lo mejor llegó ahora O sea, que deje todo lo que tengo en Europa En Italia precisamente Entonces mi familia, amigos, todo Mi casa No tengo trabajo ahora Y para recorrer Latinoamérica Que es mi gran sueño Entonces Desde México hasta la Patagonia Subo en Brasil Y de ahí entro en Perú Para quedarme los últimos tres meses Así como aventura Y por ejemplo Has tenido como algún problema O que te digan cosas Tu familia, tus amigos Por viajar Siendo mujer Sí Muchísimo Sí Este Sobre todo mi familia Se pone así como preocupada Claro Por eso Tú sola viajando por el mundo Nos dejas aquí Muy, muy preocupados Eso sí Y sobre todo por el hecho de ser mujer Es que Allá en Italia Sobre todo Me di cuenta que Están como Con una mentalidad Un poco cerrada En este tema del viaje De viajar solos Y Una mujer Que ya pasó Sobre todo Sí Eso sí Pero pues Al final Poco a poco Hay que convencerlo O sea Te rindes Porque tu hija ya es grande Y ya tengo 29 Y pues Aunque no se vea Tiene que seguir su camino Es así Amigos La verdad No O sea Que ellos Se pusieron así como Wow Sí está súper chingona Wow Súper chido Entonces Sí Ellos sí me apoyaron Puede ser que sí Pero yo creo que Por los afectos más fuertes Como son tus O los viajes Es más difícil Aceptar mucho Pero bueno Mis compañeros Trabajo tampoco No hicieron nada O sea Siempre como Wow Qué valiente O sea Ojalá yo No lo hubiera hecho En mi No sé Cuando era pobre Ojalá yo Tiena este valor Para hacer algo Muy distinto De los demás Eso sí Wow Y bueno Seguramente tienen esta duda Los que están viendo esto Que es igual lo que a veces Me preguntan mucho a mí O a cualquier viajero De dónde sacas dinero Para viajar Cómo te administras O cómo pagas todos los viajes A veces la gente piensa Que somos súper millonarios Y por eso viajamos Pero nunca es así En tu caso Cómo le haces Ok Entonces antes Bueno tenía un trabajo fijo Entonces me daba para viajar Y tenía muchas semanas de vacaciones Como desde 5 hasta 10 semanas Por año Entonces Bueno sí Podía ahorrar Y viajar Y bueno Ya dije que viajo en hostales O en la casa de gente Del lugar Entonces Ya con esto Ahora es mucho Es que la gente La mayoría Piensa en las vacaciones Sí Y entonces Ah bueno En hoteles Es súper chido Ahí se encanta la playa Y con todos los confortos Pero bueno Yo no viajo así Entonces Ya con esto Ah ahorro mucho También por la comida O sea No voy a restaurantes Voy más que todo En los mercados O comida así Callejera Entonces Y sobre todo Trato de viajar En países Donde el puesto de la vida Es más fácil Como aquí Sí Es que en Europa Pues en España Sí Es más económico Un poquito más económico Y comparación en Italia Pero por ejemplo Viajando en Inglaterra Escocia Holanda Ya te das cuenta Que es más caro Entonces O sea Hago solo unos días Unos días nomás Pero aquí Me puedo dar el lujo De quedarme un mes Por ejemplo Un mes en Perú Un mes en México Así vaya Sí Y para que me crean O sea No creen que están mintiendo Con lo de los hostales O con lo de las aplicaciones Para quedarse en la Casa de alguien Realmente si comparamos Un hotel O sea No todos son hoteles Cinco estrellas Un hotel cinco estrellas Todo incluido Te puede costar Diez mil pesos Quince mil pesos Un hostal Puede costarte Desde ciento cincuenta pesos Entonces Es completamente diferente Y Pues por eso También tenemos la oportunidad De viajar más De movernos más Sin ser millonarios Porque es lo que piensan muchos A veces Dónde sacas tanto dinero Pero Eso es un mito No, no es así Es que la gente Elige En lo que quiere gastar Sí Entonces A lo mejor Otra persona Prefiere gastar En ropa De marca O en otras cosas Más solucosas Pero no se dan cuenta Que si yo No voy a comprar Estas cosas Ya ahorro mucho Lo que Él gasta por una No sé Una chamarra Yo la gasto Por una semana En un lugar Y al final Es igual Pero Lo que pasa Es que La gente Si te ve así Visto que bonito Nadie te pregunta De dónde sacas el dinero O sea Queda así como Sí Tendrá un buen trabajo Tiene plata Entonces Nada le dice nada Pero a los viajeros No sé por qué Pero la gente dice Ah pero como haces Para viajar Bien como tú Exacto Es muy curioso Eso que dice ella Algo Que les quisiera decir A las personas Que no viajan O que tienen ganas De viajar Pero tienen miedo ¿Qué te gustaría decirles? Para que se animen O alguna experiencia Que te haya pasado Que a lo mejor No te animabas Y a lo mejor Dijiste Sí, sí me animo Bueno La gente Solitamente me dice Que no sé Viajas sola Que aburrido O que peligroso O que miedo Estas cosas Pero yo En serio Le consejo de hacerlo Por lo menos Una vez en la vida A lo mejor No le va a gustar Pero lo intentas Y ahí te enfrentas A tus miedos Y tienes que pensar En ti mismo Y arreglar las cosas Y encontrar la solución A los problemas Y eso te ayuda mucho Y en serio Que yo antes no era así O sea Ahora sí Vosotros estamos Mucho más fuerte Y así segura Así viajando Y cada vez Cada viaje Aprendes algo No solo De cómo Vete en este mundo Sino que Algo de ti mismo Entonces Sobre todo A las chicas A las mujeres Que tienen como Más miedo O piensan Que tienes que quitarse Ahí en la casa En el amor de casa Y digo No eso es una de esto O sea Nosotros tenemos mucho Para hacer Y échale ganas Ánimo Bueno Y ya para finalizar Este video Creo que sería interesante Que nos platicara un poco Compartir un poco De cultura Hablando de idioma No sé Dime ¿Qué palabras mexicanas Has aprendido? ¿Qué usas comúnmente? Ok Bueno El señor lenteja Ok Entonces Le platico Una cosa chistosa O sea Cuando yo llegué La primera vez Aquí en México En Cancún Precisamente Me encontré Con cuantos chicos mexicanos Que hablaban entre ellos En serio Que yo Bueno Aprendí español Viajando Nunca Escuchándolos En serio Dije Yo no entiendo Nada O sea Yo en serio No sé Español Entonces Pero al final Me di cuenta Que no es Era eso Es que ellos Hablaban muy Como Jóvenes Entonces Bueno Poco a poco Le entendí Por ejemplo La primera palabra Es Weight O sea Que la usan mucho Y más que todo Que eran entre Esos chicos O sea A lo mejor Entre chicas Menos Pero los chicos Si lo usan mucho Y entonces Yo digo ¿Qué es este Weight? Y al final Entendí Bueno Es como Así Un tipo O sea Algo general Pero a veces Lo usas Así como Intercalar Pero no es Que hay Un significato Muy Pero nosotros Lo usamos Mucho Entonces Ah ok Entonces Weight Es algo Muy común De hecho En la Ciudad de México Y es como Decir Weight O Estás diciendo Algo Ah si Weight Es muy común Ni siquiera Nosotros nos damos cuenta A veces Pero lo decimos Así es Bueno Otras O sea Que para mi Es chistoso O sea Que me gusta Escucharlo Es No manches Cuando te asombras Es no manches O bueno No mames Es serio Que lo escuché Muchas veces Y eso Como unión No manches Weight Es mi favorito Ya combinando Si Otra Es Qué chido Qué padre Fresa Para decir Alguien Un poco Así Como Velada Creo Sí O que se viste Polita Así Toda Velada Así Cosas Así Crucosas Fresa Bueno Esos son Los Sí Los principales Que Aprendí Sobre todo En el primer En el primer Viaje Sí Ahora Bueno Un poco a poco Sí Entiendo Algo Más Y Puedo Entender Los mexicanos Cuando hablan Entre ellos Sí No sé Si se den Cuenta Pero habla Muy bien Seguramente Le están Entendiendo Perfecto Tiene un español Muy bueno Y pensar Que ni siquiera Estudió Todo lo aprendió Viajando Así que Tome nota Viajar También te enseña Idiomas Aprendes Porque aprende Y a ver Por ejemplo En Italia ¿Qué modismos hay? ¿Qué palabras? Yo la verdad No sé nada De italiano Pero nos puedes decir Algo para intentar Decirlo O que Sepamos Que es Si vamos a Italia A la región De donde eres O alguna región En específico ¿Cómo qué modismos hay? Para Bueno Te digo Allá en Italia Hay muchísimos dialectos O sea que en cada región En cada distrito En cada pueblo Tienes tu dialecto Y entonces Es difícil decir Hay unos modismos O sea Es que yo por ejemplo Vivo al norte Cerca de Milán Y allá por ejemplo Mi mamá Hablaba con mi abuelo En dialecto Pero yo por ejemplo Nunca lo aprendí O sea Solo entiendo Algunas palabras Pero bueno Cuando van allá O sea Lo que Bueno Un mexicano Vino a visitarme Y se quedó así Con esta Estas palabras Como Increíble Mamma mía Y así con este tono Lo dice Entonces así O sea Que yo no siquiera Me doy cuenta O sobre todo Más que palabras Son los gestos De las manos Sí O sea Que es un estereotipo Pero en serio Dejándome de cuenta Que yo lo uso mucho Y la gente No me entiende O sea Una vez Me quedé así Con unos franceses Uno de Chile Y otras dos chicas De Colombia Y estaban ahí En la mesa Cundiendo Y yo Y me dijeron Como ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Es rico? Y yo Así Y me miraron Como ¿Qué estás haciendo? Así como No te entiendo Y allá Es para decir Me gusta Wow Eso no lo sabía Y se le dijo Bueno La más famosa Es esta Sí Es así Para decir Bueno ¿Qué estás diciendo? O sea O no Sí Así es Y otro Pues Cuando dice Algo que No me importa Hacen así Ah Ok Entonces ya saben Muchos En serio Ni siquiera Yo me doy cuenta Pero sí Los hacen automático Sí De hecho yo no sabía De hecho yo no sabía De hecho yo no sabía Bueno Hay que venir en Italia Yo te invito Vámonos pues Pero antes tengo que terminar mi recorrido Luego sí Ok Claro Ya sabemos Seguramente sí La vamos a visitar En alguna ocasión Porque Tenemos que ir a Italia Para que nos dé un tour Por allá Porque Italia es un país increíble Ustedes seguramente saben por qué Tiene un montón de cosas No acabaría de decirlo Si quiero intentarlo Todo es increíble allá Y pues Yo creo que así Vamos a cerrar el video de hoy Esto va a continuar Seguramente tiempo después Vamos a ir a visitarla Y allá va a continuar Una segunda parte Quizás nos haga Las mismas preguntas O algo parecido Porque Ya va a hacer más videos En su canal Va Ahorita vamos a platicar Un poco de eso Ya va a empezar a Hacer cosas muy buenas De sus viajes Así que los invito A que Sigan su canal Lo voy a dejar aquí abajo Para que lo chequen Para que dejen su comentario Díganle Que van De parte de Brian Y Denle like a su página de Facebook Síganle en Instagram Y visiten su canal de YouTube Que no se les olvide Si tienen recomendaciones para ella Y si son de Algún país de Sudamérica Recomiéndenle a donde ir O también la pueden recibir Recibala Muchas gracias Así que pues nos vemos No sé si les quieras decir algo Antes de cerrar Pues Buen viajes a todos Y con eso nos despedimos Suscríbete también a mi canal Y espero que les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente video Adiós